Querido André, usted se ha ido a París, y yo me quedo con su departamento de la calle Suipacha. Me es amargo interrumpir el orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Pero no le escribo por eso. Esta carta se la envío a causa de... los conejitos. Me parece justo enterarla. Nunca se lo había explicado antes, pero... de cuando en cuando me ocurre vomitar a un conejito. Pero usted, yo tenía perfectamente resuelto el problema. Un conejito por mes. Pero ahora hay diez. De día duermen. Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio. Ahora los tengo ahí, ahí dentro. ¿Verdad que parece imposible? Ni su mucama, Sara, se lo creería. Porque Sara, nada sospecha. Se le ve todas las mañanas que está por decirme algo. Pero al final, se calla. En la noche, los dejo salir. Lanzarse ágiles al asalto del salón. Son callados, incorrectos. Hasta ese instante, nada tengo que decir. Basta ya. He escrito esto, porque... No importa probarle que... No fui tan culpable. El destrozo insalvable de su casa. Verá. Del diez al once hay un hueco insuperable. Diez estaba bien. No ya con once. Porque once es seguramente doce. André. Doce que será trece. Dejaré esta carta esperándola. Sería sordido que el correo se la entregara... Alguna clara mañana de París.